Conocido empresario estelero y con inquietudes políticas desde la universidad, Javier Giraldez ha pasado de ser el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia al candidato de ASI a la Alcaldía. Mitad truán, mitad señor, el de Torrecaballeros nos cuenta en una entrevista ante Cándido sus alternativas para Segovia y algún que otro secreto. En Segovia capital, algo más de 120.000 electores votarán entre nada menos que 11 candidaturas. A Giraldez le parecen demasiadas. En Segovia se ha creado quizá la provincia con más candidatos de toda Castilla y León. Eso es un problema, digamos un problema de exceso de oferta. Son unas elecciones que yo llamaría imprevisibles. Entonces se define lo que yo pienso. Es decir, cuando hay 11 candidaturas no es normal. Es decir, la última vez que yo me presenté en solitario a una alcaldía de Segovia éramos 6 candidaturas. Ahora hay 11 candidaturas. Esa es una situación que yo diría simplemente imprevisibles. Creo que vamos a ganar. Pero ¿qué quiere decir eso? Es decir, ¿qué posibilidades reales hay con 11 grupos? Pues que haya mucho voto disperso y que si no llegan al 5% es un voto que se pierde. A lo largo de la entrevista, Giraldez da cuenta de la nueva redicción de su formación, de su trayectoria política reciente tras abandonar así y pasar a ser el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Segovia. Y ya en los últimos tiempos, ¿de qué es lo que ofrece para la ciudad? Así lo explica él. Es una alternativa local, se gobierna con experiencia y juventud. Es decir, lo que estamos en este momento proponiendo es que realmente salgamos un poco de la situación esta del partidismo porque no está funcionando, como le digo. La formación así yo la dejé. La dejé definitivamente en el año que me presenté con Aragüetes a las asociaciones. De hecho, fue muy criticado. No sé si se acuerdan de usted. Fue muy criticado por el grupo porque decían que hubiera habido de alguna forma una traición. Yo creo que no. Lo que hubo fue un interés real de conocer el Ayuntamiento por dentro. La gran ventaja que he tenido estos cuatro años es que puedo decir, y puedo decir alto y claro, que conozco muy bien el Ayuntamiento de Segovia por dentro. Empresario de éxito, abogado, cooperante, segoviano global, político con epicentro en Torre Caballeros, Javier Giraldez señala algunos de los problemas de Segovia y da algunas ideas para solucionarlos. Que todo vale. El esfuerzo que hay que hacer en Segovia es de todos. Todos. Y todos es de todos. Lo que hay que hacer en Segovia realmente es ponernos de acuerdo y tener un proyecto de ciudad. Lo importante no es tanto con quién pactaría, sino con cómo hacemos Segovia. Es decir, cómo cambiamos la ciudad. La solución a la movilidad, la solución al tráfico en Segovia es urgente. ¿Cuál es la mejor solución? Bueno, yo aventuro, estudiemos en serio el tema del túnel. Ideas, miles. Yo le diría una importante, el CAT, ir por la línea de las nuevas tecnologías, el turismo. El turismo es la primera industria segoviana que había que remodelar. Y luego hay una idea que yo he planteado y que en estos cuatro años he conocido y es la posibilidad del idioma español. Es decir, enseñar el idioma español. El idioma español es el segundo idioma del mundo. Hay una cantidad importante de personas que quieren aprender el español. En España se está haciendo Salamanca. Lo están haciendo muy bien los americanos. En México se está haciendo porque está muy cerca de Estados Unidos. Pero Segovia sería la ciudad ideal para crear esas escuelas de español que funcionan fundamentalmente. Como sabe usted, los alumnos vienen seis meses, tres meses, hacen un curso en español y retiran. La proximidad con Madrid nos agradecería mucho. Ante la pregunta de un segoviano de si espera sacar más de 100 votos, su respuesta es la siguiente. Sí, respuesta afirmativa. Sí. ¿Cómo se define políticamente? Él tira de marxismo, más de Groucho que de Karl. Y a continuación explica qué hace aquí y qué es lo que tiene que ofrecer a los segovianos tras su gran experiencia acumulada habiendo hecho casi de todo, hasta de actor de cine. Yo me he divertido mucho con Groucho. Y he leído más, he leído más. Es decir, yo me quedaría con un 40-60. ¿De quién? Evidentemente, de Groucho. 60. Ah, de acuerdo. Me gusta divertirme en la vida. Tuve una amistad también con un director que realmente yo he querido mucho, que es Miguel Mildito Hermoso. Y me llamó para hacer truanes. Entonces hice truanes con este actor fantástico y encantador asturiano que se llama Arturo Ferranes. Y, bueno, le pega mucho eso de truan, ¿no? Eso, bueno, truan y señor. Soy un truan, soy un señor. Lo que es importante es qué hago yo aquí, ¿no? Pues hago lo que creo que debo hacer. Es ofrecer a los segovianos la posibilidad de que mi experiencia, mi experiencia en el campo de la empresa, en el campo de todo, porque realmente he sido de todo. He sido abogado, he sido, hasta he sido actor de cine. Ofrecer esta experiencia a segovianos y si la gente cree que yo debo estar, estar. Y si no, no pasa nada. No tengo ningún ego. No tengo ego. Tengo solo la flor.